Hola, tengan ustedes muy buenas tardes, espero de que se encuentren bien y gracias a Dios también nosotros estamos bien y esperando que ustedes también estén bien en sus casas, con la familia y digo que este video es para que ustedes también puedan ver lo que nosotros hacemos o lo que nosotros queremos platicar con ustedes. Hola, buenas tardes, aquí me encuentro con tía Berta y por supuesto el que está siempre detrás de cámaras es David, mucha gente ya me conoce y pues ahorita tía Berta nos invitó a un rico café, como siempre tía Berta siempre tiene sus galletas, tiene su pan entonces aquí es el chiste de engordar porque si no come uno pan pues no te llenas, el café como que no llena, ¿o no tía Berta? Sí, así es, siempre mantengo galletas, mantengo pan y estas galletillas me encantan a mí Son saladitas Sí, son saladitas y son ricas y siempre mantengo y entonces aquí tengo lo que es el pan también y aquí ya tengo una tosita de café ya preparada, ya está bien caliente A ver, tía Berta el café Ahora ya tía Berta creo que ya no usa la cremora, tía Berta ¿qué pasó con la cremora? Este, ya no la toque como que fastidia una sola cosa, ¿verdad? Pero entonces ahorita lo que hago, compro leche y la hervo con canela y ya de ahí y si no compro este también la cremora Sí, hubo un comentario, tía Berta dice que querían saber cuánto equivalía un quexal por dinero mexicano y pues claro que nos vimos, yo me vi con la necesidad de investigar para nosotros también informarle a ustedes o sea, yo investigué y creo que un quexal vale como a dos pesos con 71 centavos Y ahora, ¿con dos pesos ustedes qué es lo que pueden comprar ahí? Pues con dos pesos, tía Berta, francamente ya ahorita ni se pueden comprar nada porque ya este, con dos pesos solamente te puedes comprar que un chicle no es nada dos pesos no es nada, es poquito ¿Y ustedes con un quexal qué compran ahí? Nosotros con un quexal compramos un huevo pero ni alcanza porque cuando el huevo, este, está saliente el café cuando el café, cuando los huevos están, están caros, valen hasta unos 50 Oh, ok Y cuando ya, ya, ya bajó el cartón de huevos, entonces este, a quexal están los huevos y sinceramente casi no se compra nada Con 100 quexales compramos una gallina porque una gallina vale 100 quexales o 125 Ok, ¿con 5 quexales qué compran? Con 5 quexales compramos una libra de azúcar que porque la libra de azúcar está a 3.75 Compramos una libra de azúcar y como una libra de sal Bueno, 5 quexales vienen siendo en dinero mexicano como 13 pesos con 56 centavos 13 pesos Y no, pues también en México 13 pesos no es nada Ahí con 13 pesos lo único que puedes comprar es que Nada, porque ahorita el litro de azúcar, el kilo de azúcar o litro, no sé, como nosotros allá No, allá en el pueblo venden por litro, por kilo, por, de varias maneras Creo que ahorita ya está costando como 25 pesos 25 pesos y 5 quexales viene siendo como 13, 13.56 pesos Pero imagínense comprar un huevo con quexal no es nada Y este... Ok, 10 quexales vienen siendo 27 pesos Y ahí ya si te alcanza para un kilo de tomate, un kilo de chile, cebolla Con 27 pesos ya compras eso porque ya está carísimo también en México 27 y aquí 10 Ajá, con 10 quexales viene siendo dinero mexicano como 27 pesos 27 pesos con dos sesentados Y allá se compra con 10 quexales se compra un kilo de frijol Oh, miren, pues Sí, a veces, pero póngale que si hay cosas más baratas, pero también tiene, como le dijera yo Si está más barato porque a veces ya no lo venden, entonces eso ya lo dan más barato, ya Ok, ok Por eso es que... Supongamos ahorita 50 quexales viene siendo como 135 pesos Con 135 pesos 135 pesos, ya, ya, ya es la diferencia pues que ya con 135 pesos ya pueden comprar cebolla, un kilo de cebolla, un kilo de chile, un kilo de tomate Ya te sobra para otras cosas más Y ustedes con 50 quexales igual ya compran también Con 50 quexales se compra como a 30 o a 37 está el cartón de huevos Un cartón de huevos Y se compra como, le digo yo, la libra de frijol allá La libra de frijol está, este, la libra de frijol está a 8 quexales A 8 quexales Pero el frijol que uno usa, el frijol, ya el frijol más baratío ya es el que casi no se cose bien Ya con 100 quexales en pesos mexicanos viene siendo 271 pesos Ya es más todavía 200 pesos, sí Ya con 200 pesos ya me puedo comprar un cartón de cerveza Ya alcanza hasta sobra todavía para las chácharas No, mentira, pero ya te alcanza para otras cosas, ya 200 pesos ya Ya te alcanza como, no sé, para comprar más cositas de la cocina Con 100 quexales yo compro, póngale cuánto hacía en mi venta Yo miraba cuánto invertía y cuánto hacía Con 100 quexales yo compro la lengua del ganado O sea, ya para un guiso completo, ¿no? Para un guiso, pero solo la lengua Pero ya de ahí ya tengo que comprar lo que es la papa, zanahoria, la verdura Ok, ahora vamos a ver, ¿cuánto dijimos con 100 quexales, verdad? Vamos a ver con 500 quexales, a ver, vamos a ver, 500 quexales Vienen siendo un dinero mexicano, 1,355 ¿Mil? 1,355 con 97 centavos Con 500 quexales Pues ya con 1000, con 1000 ya, pues ya es algo para nosotros Ya ahí te alcanza para que compres para lo de toda tu cocina, lo de tu semana Ya con 500 quexales sinceramente no se compra nada Porque yo soy una de esas personas de cuando yo voy a buscar lo más barato Lo que es el tomate Porque a veces le digo, si nos vamos a la primer venta, pues está caro Entonces yo voy a buscar lo más barato para que se compre algo Y si no, no se compra nada Entonces vamos a ver con 1000 quexales Nosotros viene siendo como 2,791 2,000 pesos 2,791 pesos Con 1000 quexales que usamos Pero yo digo que ahí con ustedes rinde el dinero Porque imagínese si usted manda Que mande uno 2,000 2,000 quexales No Si mandan 1000 dólares 1000 dólares nosotros viene siendo como 20,000 20,000 No, más creo En dólares Y ahorita como lo están pagando bien Creo que en el video anterior les mostramos cuánto estaban pagando el quexal y el dólar Entonces vamos a ver, tía Berta Con 5000 quexales 505,000 13,559 ¿Cuánto? Con 5000 quexales Y si ustedes me creen o no me creen Pero pónganle que allá la tarea de leña La tarea de leña vale 250 La buena tarea, la buena leña 250 Así es que tienen que comprar ustedes la leña también Sí, o pónganle que ahorita sí tenemos que comprar leña Porque como cuando estaba vivo él Pues yo sabía que ahí estaba Tenía, tenía su terreno De ahí, de ahí Del mismo terreno sacábamos la leña A veces le sacaban 15, 12 tareas de leña Pero como ahorita él le otorgó a todos Él le otorgó a todos sus hijos Entonces cada quien tiene su parte ahorita Y no uno se va a ir a meter al terreno de ellos Ok, Tia Berta Pues bueno, ya les explicamos poquito ¿Verdad? De cómo De cómo cuesta Perdón, cómo equivale un Un quexal con un Dinero mexicano ¿Verdad? Nos estábamos riendo porque me iba a caer de la silla Bueno, Tia Berta Pues nosotros vamos a disfrutar del Del café Porque también ya no vamos Ya me voy a ir Porque ya es un poco tarde Y este Está rico Está bien rico Huele a vainilla Lecho a Lecho de vainilla Sí, te sale chido Ok Bueno, nos despedimos del video Ah, dígame Este, disculpe La pregunta que me estaba La pregunta de la Fer Oh, es que hubo una suscriptora Que preguntó Que quién era De quién es ¿Quién es la mamá de Fernanda? La mamá de Fernanda es Linda Y la mamá de Santiago es Delmi Ok Así es que Bueno, Tia Berta Salud Vamos a disfrutar nuestro café Café caliente Sí Vamos a brindar nosotros Porque tenemos Aquí hay galletas Tenemos trabajo Tenemos salud Y estamos bien ¿Verdad, Tia Berta? Sí, eso es lo que Debemos Está rico Eso debemos de estar contentos Con la salud que Dios nos da día a día Y las bendiciones también Exactamente Bueno, nos despedimos del video Y este Tengan buenas tardes Y O buenos días A la hora que vayan a mirar el video ¿Verdad? Bendiciones para todos ustedes Que Dios me los bendiga Y Ahí Cuando vean este video Espero de que ustedes también Estén bien ¿Verdad? Y bendiciones para todos Y ahí se me cuidan Hasta pronto ¡Verdad! 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 ¡Verdad!